Este, la semana que viene, esta semana, perdón, comienzan a cobrar ya el correo, ya va a determinar la forma, normalmente lo hace por un número de documentos, y en 10 días termina de pagar ya todas las autoridades de mesa. Respecto de las que se desempeñaron en las elecciones de agosto, van a confirmarse, ahora se va a notificar, que van a trabajar de vuelta como autoridades de mesa en octubre. Las que no concurrieron, en ese caso no, y se la incluye la autoridad de mesa que efectivamente trabajó, que es la autoridad de mesa que va a cobrar. Cobra un viático de 7 mil pesos, más 3 mil pesos de capacitación, es decir, un total de 10 mil pesos, por las elecciones de agosto. En las elecciones de octubre, y eventualmente para una segunda vuelta en noviembre, van a cobrar 14 mil pesos. Ahora, doctor, aquellas autoridades que fueron designadas no concurrieron por H o por B porque tenían algún problema físico o no estaban en salta, ¿son ratificadas para las próximas elecciones o directamente ya quién los reemplazó va a ser la autoridad de mesa? Así es, la persona que los reemplaza es la persona que queda como autoridad de mesa, la que no concurrió por cualquier motivo, queda excluida como autoridad de mesa. Bueno, una alegría, ¿van a ser cuántas las boletas que vamos a encontrar en el cuarto? Sí, son 6 boletas en este caso, se reduce bastante, menos complicado, calculamos que va a ser más rápido el escrutinio, tanto en la mesa como el que hacemos acá en la secretaría, así que son 6. Bueno, en algún momento cuando nosotros fuimos a las urnas o a las mesas, nos decían, en la secretaría electoral tienen los votos y necesitan ser reemplazados o abastecidas las mesas en las distintas escuelas. ¿Esto es cierto, doctor? No, nosotros, para lo único que intervenimos con los votos es para repartirlos cuando se abre la mesa y en la medida en que el partido lo trae acá a la secretaría. Y además también existe un bolsín, un bolso de contingencia que lo tiene el delegado, para el caso de que no hayan fiscales, el delegado le entrega a la autoridad de mesa los votos, pero es en la medida en que el partido lo trae en la secretaría. Iniciada la elección, el día domingo ese, en la secretaría no queda un solo voto. Si llega a faltar votos en alguna mesa o se comunican con el fiscal que está del partido en esa mesa, si no hay fiscal hay que comunicarse con el partido, o si no también se comunican con la secretaría y nosotros nos comunicamos con el partido para que en determinada mesa que faltan votos vayan y repongan.